El 30, ¿verdad? Acá tuvimos un programa especial por el Día de Santa Rosa, ¿verdad? Y bueno, nosotros aquí en Lima como que es un día, ¿no? Pero en otros lugares es una semana el tema de la celebración y los homenajes que le brindan a Santa Rosa. En Chiquián, por ejemplo, ¿no? Espejo del Cielo, le dicen. Las fiestas de Santa Rosa en Ancash. Miren cuánto dura y miren cómo lo celebran. Esa es nota del programa. Vamos a verlo. En esta fiesta de Santa Rosa, la gente está ahí brotando el máximo. Aparte que es un pueblo, Chiquián, ha venido gente de Lima, de todas partes del Perú a celebrar en su tierra, Chiquián. A 366 kilómetros desde Lima llegamos hasta Chiquián, una hermosa ciudad de la provincia de Bolognesi en Ancash. Conocida también como Espejito del Cielo por sus hermosos paisajes y la impresionante vista a la cordillera Huayhuash. Pero no solo eso nos trajo hasta aquí. A continuación, usted será testigo de la fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, que se celebra una semana entera con el fervor religioso de todos los pobladores y extranjeros que llegan hasta Chiquián. Por el encanto de tu pureza, por el prodigio de tu virtud, por tu heroísmo, por tu grandeza, oh Rosa, ruega por el Perú. La ciudad entera pone en pausa sus actividades para rendirle homenaje a la primera santa de América. ¿Desde cuándo has llegado aquí? Lo que despierta el interés de los visitantes nacionales y extranjeros es la escenificación de la dulce captura del último Inca del Imperio Incaico. Usted se preguntará por qué dulce, y es que a diferencia de lo que cuenta la historia, esta es una guerra de caramelos de todos los tamaños y sabores. ¿Ya está listo ya para la guerra? Sí, así es, ya estamos listos para enfrentar y agarrar a la linca. Ya me pasó la verdad de los caramelos en estos momentos, empezando a ser una guerra bastante dulce, bastante pacífica, porque creo que los caramelos bastante grandes que duele, pero así, esta es tradición aquí, en esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Esta es una verdadera fiesta aquí, chicos, la verdad que me he tenido que tapar, porque es impresionante la cantidad de caramelos, incluso ya duraznos, panzanas, de todo, están tirando ya, ya nos respetan. El Ministerio de Cultura declaró este año Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de Santa Rosa de Lima, celebrada en Chiquián, pequeña ciudad que en esta temporada alberga más de 3.000 visitantes, aquellos que en estos tiempos aprovechan en recorrer el pueblo y sus destinos turísticos, como la famosa Cascada de Uscur, conocida como una catarata mágica por sus pobladores. Esta catarata de Uscur es uno de los principales atractivos de acá de Chiquián. Sí, es uno de los principales atractivos de acá de Chiquián, de la zona, está a cinco minutos con vehículo. Es importante esta catarata porque vienen jóvenes, se dice que en luna llena sale la danza de los diablos, entonces es básicamente un atractivo fuerte que nosotros con la municipalidad lo estamos potenciando. ¿A qué se debe tanta papa? ¿Qué es lo que van a hacer con todo esto? Ya, la papa vamos a hacer lo crudo de cuy, comida típica de Chiquián, rico. ¿Para cuántas personas estamos hablando? Para 3.000 cuyes. ¿3.000 cuyes? ¿Y es un cuy para cada persona o cómo hace? Un cuarto de cuy para cada persona, para todo el pueblo. ¿Más o menos estimamos cuántas personas van a llegar? Más o menos unos 3.000 a 4.000 personas. Una olla bastante grande. ¿Cuántos más o menos platos salen de aquí? Acá sale 1.800 platos más o menos. Ahora estamos, están cocinando desde las 2 de la mañana, están cocinando. La tradición es darle, digamos, almuerzo y comida a todo el pueblo. Todo el pueblo. Lo que pasa es que nuestra fiesta dura 8 días y hay que tener bastante físico para aguantar todo el trajín que hacemos. Con la fe, el amor que tengo a mi Santa Rosa, decidí organizar la fiesta del siguiente año. ¿Se ha sido elegido el capitán del próximo año? El capitán del próximo año. La solicitud del capitán es tener banda, cerveza y comida para 8 días para todo el pueblo. ¿Para todo el pueblo? ¡Wow! Más o menos en presupuesto, ¿de cuánto estaremos hablando? Me imagino de unos 80.000 a 100.000 dólares. ¿100.000 dólares? ¡Wow! O sea, el capitán tiene que tener ahí su billetito. Así es, porque imagínate una semana a dar de comer y tomar a todo el pueblo. ¿Desayunar, almuerzo y cena? Aparte de eso, las bandas que son muy caras. O sea, una banda te cobra 9.000 soles diario. ¡Wow! Y 8 días, imagínese. Y llegó la noche y la gente sigue celebrando. Está súper contenta, súper feliz. Aquí con el castillo, rindiendo el homenaje a Santa Rosita de Lima. Y por supuesto, de fondo, la orquesta. Aquí la gente sigue celebrando hasta las últimas consecuencias. A pesar de que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Trataré de olvidarte, mi amor. Aunque lejos te encuentres. Y llegaron las cámaras de Combinado. El mejor programa de Perú. Panamericana TV. Adriana Quevedo. Aquí es el público, no se alegre. Y la mano arriba. Polina sonando. Y la mano arriba. Chiquiame un agullo. Me encuentro como un venezolano, pero te digo que cantas muchísimo mejor que cualquier otro peruano. Sí, claro que sí. Aquí estoy aprendiendo todo lo que puedo del maestro Lucho, que realmente es un libro. Tiene 30 años de trayectoria. Y esto es nuevo para mí, pero poniéndole al frente a esto y mucho cariño también. Bien, contento de estar acá en Chiquiame. Un saludo para todos ustedes de parte de Lucho Paz, Agua Azul. A la gente también le gusta tomar bastante, ¿no? Son bien cheleros. Le gusta tomar. ¿Cuántas cajas se imagina usted que se tomarán al día de hoy? Me imagino que unas 500 cajas, ¿ah? Mínimo, mínimo. Por lo menos. ¿Cuál es el lugar que te ha parecido donde la gente es más alegre? Es que la verdad es que todo el Perú goza con nosotros. Y nosotros somos muy felices de darles lo mejor a ellos. Miren cómo goza. ¿Cuántas horas ya van cantando? Vamos a quedarnos hasta las 6, 7 de la mañana. Chiquiame celebra durante una semana una fiesta patronal llena de cultura viva y tradiciones que todos los peruanos necesitamos al menos presenciar una vez en la vida. Gracias, Carla Velarde y también Ramón García por esta nota. Oye, 8 días de fiesta. Acá han estado que le faltaban dedos para calcular más o menos el monto que decía el señor, ¿no? 2 de la mañana empiezan a cocinar porque hay que alimentar y también darle de tomar, ¿verdad? A todo un pueblo durante 8 días. Y según esta persona decía que más o menos entre 80 y 100 mil dólares. ¿Qué bestia? ¿Qué cantidad hay? ¿En serio? Si todo es gratis, claro, pues, ¿no? Está bien, oye, perdóname, pero que se le ebren. Me parece bien que la pasen rico. Para la próxima semana viajamos. Y por ahí escuché. Salud, Adriana Quevedo. Salud también con todos ustedes. Yo con mi tecito por la hora, ¿no? Unas felicitaciones también por allá. Qué bien la pasan, ¿ah? En Anca. Gente de Anca. Es un saludo para ellos. Claro.